El señor Héctor Zelaya, también en esta importante reunión se han hecho presentes cafetaleros. Ya vamos a estar en solo minutos con usted. Pero antes le damos a conocer el Ministerio Público. Mucha atención a esta información. Logra sentencia de privación de 183 bienes ligados a grupos que no movió a típicamente más de 1.400 millones de lempiras. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO logró una sentencia declaratoria de comisos sobre 183 bienes divididos en 56 inmuebles, 81 muebles, 3 sociedades mercantiles, 43 productos financieros y un lote de semovientes, propiedad de Javier Antonio Serrato Oliva, su núcleo familiar y socios. Los activos y negocios que pasarán al Estado están ubicados en los departamentos de Colón, Lloro, Atlántida y Francisco Morazán. Y conforme a las investigaciones de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, gran parte fueron adquiridos en apenas tres años, dentro del periodo de 16 años indagados. Este caso se abrió en 2006 y se estima que el monto injustificado de capital del Clan Serrato ascendió a casi 1.500 millones de lempiras. Durante ese tiempo, en diferentes ocasiones, el Ministerio Público recibió reportes de operaciones o transacciones atípicas de parte de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. De manera que, mediante diversas diligencias, la FESCO y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico documentaron el crecimiento económico desproporcionado de Serrato Oliva, quien comenzó a operar la ferretería Javier Entocoa con un capital de 35.000 empiras y posteriormente llegó a manejar cantidades millonarias, no acordes con la actividad que realizaba. Además, se logró establecer la vinculación de los movimientos y relaciones financieras entre los titulares de derecho en este caso y Wilter Neptalí Blanco Ruiz, extraditado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, así como con la Corporación Blanco y Melgar, igualmente de su propiedad. En los bienes contra los cuales recayó la sentencia de privación de dominio, figuran como dueños Javier Antonio Serrato Oliva, sus parejas sentimentales, Sonia Anabel Padilla Cruz y Blanca Francisca Canelas Munguía y sus hijos, José Alfredo Serrato Canelas, Máximo José Serrato Canelas, Javier Antonio Serrato Padilla y Lindy Lorena Serrato Cruz, al igual que las empresas Ferretería Javier, Javier Ferretería SDRL y Centro de Cerámicas e Interiores Javier SDRL. En el presente juicio, la fecha de notificación de la sentencia por escrito se señaló para el próximo 26 de junio. Bueno, vamos con usted, Alejandra Navarro, a esta hora en donde está reunido precisamente el señor Héctor Zelaya, secretario privado de la presidencia, con Café Taleros, analizando el tema de exportación de este producto hacia China y también están analizando otros productos como camarón y melón. De inmediato, Alejandra, buenas tardes. Dejar claro que lo que se exportaba a Taiwán en café eran 10.000 quintales al año. Hay empresas aquí localmente en Honduras que consumen 10.000 quintales al mes. No podemos comparar esa economía en escala de Taiwán versus la de China. En China, pues, es mucho más grande. Ahora ha habido un fenómeno en los últimos 10 años que los ciudadanos de China están consumiendo café y están sustituyéndolo con el té. Entonces, hay que aprovechar eso. El canciller nos decía que en la visita que él hizo, el vicepresidente y el canciller de China les decían que lo que ellos identifican como producto principal para Honduras era el café y el tabaco. Entonces, el café hondureño es reconocido a nivel mundial. Nosotros somos el primer exportador o el más grande exportador de Centroamérica, el tercero de América y el quinto del mundo. Entonces, el café hondureño está muy bien posicionado y nosotros estamos poniéndolo como una prioridad, ¿verdad?, en las relaciones comerciales que vamos a empezar a tener con China. Solamente, secretario, usted, compañero, las expectativas, ¿cuánto esperan ustedes exportar a China Popular? ¿Y a partir, por lo menos, de qué vez del año o sería el día para el año 20-204? Bueno, ahorita no le puedo hablar yo de proyecciones porque eso depende de... sería faltar un poco a la verdad o crear expectativas que no tengo los datos para poder empezar a especular sobre eso. Ahorita la cosecha... vamos a tener un número para el mes de septiembre, ¿verdad?, de cuánto fue la cosecha de este 2022 y que ahora actualmente se ha terminado de poder sacar de las ficas y poder empezar a exportarlo. Entonces, creería que esos datos estarían ya para el mes de... a finales de junio, ¿verdad?, ya que las misiones estén definidas y ya regresando, ¿verdad?, y que ya estas negociaciones se han hecho una realidad. ¿Pero qué decirle a los productos, por ejemplo? ¿Y ahorita parte de la misión también de exportar? Bueno, ahí escuchamos las apreciaciones de las autoridades de gobierno y también los cafetaleros del país, que al parecer hay buenas expectativas para poder exportar este producto Asia-China popular o continental. Debemos seguir avanzando con más información. Recordarle que usted nos puede sintonizar a través de nuestro canal en YouTube, que estamos completamente en vivo. Siempre nos gusta saludar.